Tercera vuelta a La Rioja Rally Enduro 28 y 29 de septiembre por los caminos de Anillaco, Las Peñas, Huaco, Pampa de la Viuda y San Agasta Parque Cerrado al finalizar la competencia en el Parque de la Ciudad Fiscaliza, Federación Riojana de Motociclismo Ministerio de Infraestructura, Gobierno del Pueblo de La Rioja Estamos cambiando el presente